¿Está aquí Esme? ¿Esme? ¿Dónde está Esme? Ni siquiera Está en mi estuario Ok Chao, gracias Vale La cámara Esme ¿Está en mi estuario? Dios 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 ¿Por qué tú estás vestida así? No sé, yo estoy muy enojada ¿Por qué? Pero te ves muy linda Yo no quiero ir ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir? Porque me dejaron bien fea Uy, no, no está fea, a verte Claro que sí ¿Qué? Johnny, esto... No es tan fea, lo que pasa que no tiene es por qué se pusieron así No lo sé, qué oso Pero Betty, ¿no importa? No, no, no A ver, a ver No, no me hagan, yo lo que ve ahí dentro me sale Ah, pero pasa, pasa, pasa No, yo Uy, sushi ¡Qué rico! ¿No te gusta sushi? Bien, pero no me importa, no sea así Vamos a pasarla bien, no importa ¿Sabes qué es esto? Poder comer algo distinto ¡Por Dios! ¡Qué rico! Pero estamos muy lejos, eh Tengo a mi geisha aquí ¡Por Dios! Pero importa Ven acá Ven acá A verte A mí Ay, Johnny, no es cierto Ven, enciéndote, tranquila Ponte aquí ¿Por qué? Que no me voy a sentar tan lejos Me voy a sentar al lado tuyo Voy a quitar los zapatos Yo no quiero ¿Qué no quieres? ¿Qué no quieres? Mira acá ¿Qué pasa? Yo no quiero, Johnny Te dijeron que tenías que maquillarte así, japonesa Así me pintaron Pero no importa, disfrútalo No puedo ser más de río, tío No, para nada Disfrútalo No, no te voy a acercar porque... Ok ¿Qué es lo pecado y todo? Qué cruel, ¿no? ¿Pero te gusta sushi? ¿Cómo te gusta sushi? Qué rico A mí sí me encanta Uf Ya No importa Ríete de esto En algún momento nos vamos a reír de esto La idea es que la pases muy bien Me han dejado ¿Quiere que me ponga... Que me disfrace también? Ay, qué bueno No, es que no No, es que te lo juro que se pasan conmigo Ya, pero lo mismo No olvídate de eso A verte Pero tú ves precioso, en serio ¡Claro que no! ¡En serio! Claro que no Qué bueno A ver ya Ay, no sé Mira Yo ni hambre tengo, te lo juro De verdad, se te quitó el hambre Sí, mira el coraje que estás haciendo ahí con el maquillista Estabas peleando con ellos Porque te querían obligar a... Original, es original Vamos a pensar que es original ¡Por Dios! Pero ya... Ya estás aquí, ¿eh? No importa No, 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 no Pero quítate esto No importa Siempre estás preciosa No importa ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no querías venir? ¿Eh? ¿Por qué no querías venir? ¿Por qué no? ¿Por qué? Bueno, ve lo que me han hecho Ok Yo me olvido de esto Yo estoy viendo algo de ellos No le quiero saber el otro ¡Obvio que no! No me pegué a nadie ¿Qué otro qué? Que antes De... De... Cuando nos dijeron Porque yo tengo mucho sueño Y estaba yo... Tienen mucho sueño Mmm... Qué lindo No, pero en serio Ahora sí te voy a hablar en serio Ajá ¿Qué? Esa era la razón Ajá O era la razón más profunda que eso No, era eso ¿Por qué te eso fue aquí? ¿Por qué será? Porque te vi No, porque... Te lo pregunto porque Rara vez podemos estar solos Solos Pero... Pero rara vez Podemos hablar sin que haya un montón de gente alrededor Eh... Pasarla así O sea, comer algo distinto Que van a comer los demás Que es rico Que nos dieron una sorpresa Que además nos mostran bien Nos están regalando un momento para nosotros Independientemente Aquí... O sea, lo que tú y yo hablamos Lo hablamos siempre Con cámaras o sin cámaras Lo que sea O sea, no hay muchas cosas que esconder Pero... No importa, no importa No importa, no importa No importa, olvídate Yo me olvidé Ya me acostumbré Este... Ya me encanta Pero tenemos un tiempo Y es raro que tú digas Que esa oportunidad Tiene sueños O sea, eso dice cosas Y eso es lo que quiero saber Porque es contradictorio con lo que me has dicho en estos días Pues sí Pero fue aún así Un impulso ¿Pero por qué? ¿Por pena? Porque realmente Por eso te pregunto O sea, es por pena Es porque no... Porque sabe de esto Y no te gusta No, no quieres hablar Lo que sea Pero como hacemos Esta es la vida que tenemos ahora Ya sé Pero sabes que lo que yo quiero Que tú lo disfrutes O sea, esto es un momento Pero nos vamos a morir de la revista En algún momento Cuando nos salgamos de aquí Y esto es para disfrutarlo Para pasarla bien O sea, pocas personas Tienen la posibilidad de hacerlo Nos están dando un regalo buenísimo Cosa que agradezco Gracias a producción Bueno, este... No sé, no sé ¡Oh, madre mía! Te distraba un rato Ya, no importa No importa Es cómico, sí Es cómiquísimo Me da mucha risa Pero estás preciosa No importa ya Anda ya Anda, bueno ya X Ya, por favor Pero olvídate de eso No me importa Bueno, voy a empezar yo ¿Te gusta? Sí ¿Por qué estás así? Ay, Johnny Quita el maquillaje Imagínate que te estoy diciendo Que no me interesa ¿Qué onda? Así está rico Pruebalo Está riquísimo Esto está muy rico Ah, Dios mío Sushi ¿Cómo vamos el sushi? Ajá Por eso lo hicieron Porque te amo ¿Y tú no? Bueno, sí me gustó todo Ay, no, 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 no ¿Quiere quitártelo? Dame Es que yo lo tengo a gusto ¿Completo? Se come completo ¿Por qué? Se come completo Es un rolo completo O sea, que si tú hubieses invitado a comer por primera vez sushi No te lo comas Es una mala invitación Si pedimos ketchup Mmm Parece Sería lo ideal Es, ¿no? Pero no lo puedes pasar bien No me pares a esto Es algo cómico Es divertido ¿Ah, sí? No sé, estábado Bueno Pero si me... Me hubiese gustado Me gustaría Que de cierta forma lo disfrute Que si nos llamaron Y nos invitaron Esa reacción fue como Como extraña, ¿me entiendes? ¿Qué dices? Yo no quería Sí, no, no quiero No quiero ir O sea, ahí me confunde a mí Es un momento bonito Un momento divertido Y de repente yo digo Bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, contradictorio con las otras cosas No, pero no No es por eso ¿Por qué entonces? Por las cámaras, por todo esto ¿Seguro? ¿Tú crees que ellos no saben nada? O sea, ¿tú sabes qué? ¿Tú crees que ellos no saben nada De lo que hay, de lo que existe De lo que hablamos De lo que pensamos De lo que hacemos O sea, ya esta gente Invisible son ¿Qué pasa? Es parte de nosotros O sea, ya son nuestros amigos Ya son Los que nos apoyan Ajá Los que están o no están con nosotros Los que nos filman Se conocen todos Completamente Y de ahí afuera también Ya sé, ya sé, ya sé ¿Tienes un problema? Aquí No, pero aquí no Pásala bien, al menos No, a ver Pues es que sí, pero Sí está rico Pero Yo entiendo, mamá Realmente, sí ¿Por el maquillaje? Sí, por todo Aparte del maquillaje, ¿qué? ¿Por estar aquí? No Pero Pero, dime, bella Ay, no sé Ya sabes de qué manera Te puedo ayudar Ahí tú me dijiste algo muy lindo ¿Qué? Que probablemente Yo soy la persona En la que más confiaba aquí Ah, sí Eso sí ¿Te acuerdas que una vez también me dijiste Voy a confiar en ti? Bueno Dime ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? A ver ¿Qué puedo hacer para ayudar? A mitad O todo Eso, todo Todo, todo Adentro Es rico Esto está riquísimo ¿Qué? Digamos el sushi Ojo Sería bueno Amigos, amados, queridos, producción Si nos puedes dar algo para tomar, por favor Para pasar la comida ¿Quieres? Es terrible ¿No quieres? Arroz y comes ¿No tienes hambre? Mira, ¿quieres hacer algo? ¿Qué? ¿Quieres quitarte eso? ¿Estaría más cómodo si te lo quitas? No, ya No, de algún modo, te lo puedes quitar, no hay problema ¿Me pasa mejor así? ¿Cómo me lo voy a quitar? ¿Te lo quitas con eso? Ay, por Dios Haz lo que tú quieras, mira ¿Tú no sabes cuánto agradezco yo estar aquí ahora? Sí, 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 está bien No me importa, o sea, como te digo Los que están ahí viendo, grabando, lo que sea, están con nosotros Pero es sabroso comer algo rico, distinto, estar sentado aquí ¿Sí? ¿Puedo hablar? Si quieres hablar Bueno, ya, te acompaño ya ¿Como yo solo? Ajá ¿Sí? Es que yo no tengo mucha hambre ¿No? Muy bien ¿Qué pasa? Tiene arreglado y todo, y a mí me dejan como bruja No, estás preciosa, ya te dije Me he esperado totalmente Es que le agradezco mucho a él que me haya maquillado, pero No, ¿por qué así? Porque era mi regalo A una cena para los dos Como me encanta el sushi, pues Te vieron Se les ocurrió Bien Correcto, sí Y yo se lo agradezco Está bellísima Ok No me creas Adiós Te ves bien Me afeite Me paso la maquina Para ti Te ves bien Te ves bien